A 24 horas de que se levante el estado de alarma ya están aquí las contradicciones entre las decisiones que toma un Tribunal Superior de Justicia Autonómico y otro Tribunal Superior de Justicia Autonómico. En Baleares y la Comunidad Valenciana han autorizado lo que prohíben en Euskadi, el toque de queda. Para evitar estas contradicciones decidió el Gobierno Central que el Tribunal Supremo tuviera la última palabra y las comunidades autónomas pudieran recurrir a él para fijar doctrina. ¿Funcionará ese mecanismo? Urcullu directamente afectado por el rechazo judicial ha vuelto a repetir hoy que no recurrirá al alto tribunal porque no tiene garantías de que le den la razón ni dice quiere judicializar la pandemia. ¿Y entonces qué? ¿Volvemos al puzzle? Algún día nos parecerá increíble que en medio de una pandemia las medidas para combatirla como el amparo jurídico de una herramienta constitucional como es el estado de alarma se haya politizado tanto que el Gobierno de la Nación se resista a prorrogarlo por el lío político que representa y la oposición lo bloquee en el Congreso mientras lo exigen sus comunidades autónomas. Suerte que hablamos ya para poco tiempo, esperamos si la vacunación sigue a este ritmo. Poco tiempo pero suficiente para dificultar la lucha contra la pandemia y para que el ruido no pare. Pepa Bueno En la cadena SER Hora 25 Cerramos la semana con Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con Juan Manuel de Prada, escritor. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Y con Carlos Cue, corresponsal político del país, que hoy está en Oporto siguiendo la cumbre de los líderes de la Unión Europea. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, aquí estamos. ¿Están cenando ya? Están cenando ya, sí, hace un rato y se supone que están discutiendo ahí también del tema central que es el tema de las vacunas y de las patenunas. Es una cumbre importante pero vamos a ver cómo acaba porque no hay mucho acuerdo sobre el tema de las vacunas. Sí, las cenas de las cumbres europeas son muy, muy importantes. El día en dos minutos, Aymar. La primera semana de mayo termina aquí en España con casi 500 muertos más, 499, pero con la incidencia acumulada del coronavirus por debajo ya de los 200 casos. Son 24 puntos menos que el comienzo de la semana y la caída es especialmente llamativa en las comunidades que peor estaban, Madrid y Euskadi, 50 puntos menos. España roza ya los 6 millones de inmunizados completamente vacunados. Casi el 13% de la población tiene ya dos dosis. El gobierno mantiene, explota su recién estrenado eslogan. Permítame la expresión coloquial, vamos como un tiro con la vacunación. Esto dijo el lunes la ministra de Sanidad, hoy Pedro Sánchez. La verdad es que el ritmo de vacunación va como un tiro. Lo ha dicho en Oporto, allí donde está Carlos, donde ha insistido el presidente en que apoya la propuesta de Biden de levantar las patentes. La apoya, pero le parece incluso insuficiente. Insiste el gobierno de España en que las farmacéuticas tienen que acelerar su capacidad de fabricación y distribución desde los países en los que ya están operando con las vacunas. Reino Unido ha dejado esta tarde a España fuera de la lista de países a los que facilitará viajar sin imponer cuarentenas a la vuelta, pero es algo temporal porque dentro de tres semanas, en teoría, esa lista se va a revisar y ahí ya sí que se prevé que Reino Unido incluya a España como destino seguro. Lo ha explicado el ministro británico de Transportes. Lamento que algunos de los destinos favoritos de verano, como Francia, España y Grecia, no estén aún incluidos en la lista. Cada tres semanas, a partir de la reapertura, vamos a revisar para ver cómo podemos ampliar la lista verde. Esto es solo un primer paso. Precisamente allí, en Reino Unido, el nuevo líder de los laboristas ha entonado esta tarde noche un mea culpa en nombre del partido por el batacazo que se han pegado, se están pegando, porque todavía se sigue recontando, en las elecciones locales y regionales. Ha reconocido al líder de los laboristas. Hemos perdido la confianza de la gente trabajadora. Y sobre pérdidas de apoyo se ha constituido ya hoy la gestora que liderará el PSOE de Madrid tras el batacazo del martes. Al frente, Ferraza ha puesto a Isaura Leal, una mujer muy cercana a Pedro Sánchez. Y Ángel Gabilondo ha salido hoy ya del hospital después de la arritmia cardíaca que sufrió ayer. Supongo que me está diciendo mi cuerpo que tengo que tomarme la vida con una escala de valores en la que la serenidad, aunque yo la cultivo todo lo que pueda, debe ser la clave. Y yo creo que es fundamental que ese clima de exigencia permanente, de tensión emocional tan fuerte, pues ha podido influir. Pero no creo que sea la causa. Yo también tengo que aceptar que tengo una edad determinada. También lo puedo decir más fino, que no soy un chaval. Pues a escuchar a su cuerpo, Ángel Gabilondo, y a recuperarse del todo pronto. Y en la contra, de hora veinticinco. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Sé que estás preocupado por si impacta en España el cohete chino que anda descontrolado. Claro, por ahí, por el espacio, en dirección a la Tierra. Y fíjate en lo que hemos caído, que puede que el impacto coincida, el impacto en general, donde caiga, ¿eh? Coincida con el fin del estado de alarma aquí en España. Imagínate que menuda traca de fin de curso. ¿Y si esto era una señal del destino, Javois? No creo en el destino ni creo mucho en las señales, pero a veces se empeñan en desmentirme continuamente. Y este país está muy dado a hacerlo. Pero, mira, si tiene que caer en España, espero que no caiga. Ya de elegir, me gustaría que caigas encima de esos que están quejándose continuamente de lo que ellos llaman virus chino, ¿no? Más que nada por la comedia, por las risas. Imagínate esa imagen poética de un señor irritado en su salón gritándole a la televisión contra el virus chino, como lo llaman un segundo antes de que el cohete chino le caiga en la cabeza. Ha dicho el gobierno chino, y esto me ha llamado mucho la atención, que es poco probable, poco probable que toque una zona habitada y que además de eso no existe ningún riesgo de provocar daños. Es una afirmación un poco incómoda. A mí que me digan que es poco probable que caiga un cohete en una zona habitada, tranquilizar no me tranquiliza mucho. Pero que me digan eso y que al mismo tiempo me digan que no existe ningún riesgo de que haya daños, ya directamente me enamora el alma. Pero además, han dicho también los chinos que se encuentra fuera de control y a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Y he pensado un poco en ti, Pepa, porque esto te sonará, pero es que es exactamente como el tren de Extremadura. Pero cambiando kilómetros por centímetros. Si cae aquí, por lo menos aprovechémoslo. Ya que el gobierno no nos da un tren digno, al menos aprovechemos esa velocidad para que no nos pase nada y tratar de reutilizar la tragedia y convertirla en virtud. Para ir en cohete a Extremadura. Bueno, Javois, así las cosas. Hasta el lunes, ¿o no? Sí, sí, estoy convencidísimo de que sí, de que el lunes vamos a volver a hablar. Un beso. Un beso, chao, fue un fin de semana. Mañana a las 12 de la noche se acaba el estado de alarma y si usted quiere saber cómo queda la cosa en toda España o quiere hacer planes, empezamos con el mapa de cómo han actualizado las comunidades autónomas sus restricciones a partir de este domingo. Un mapa pariopinto. Solo en cuatro, Navarra, Baleares, Canarias y la comunidad valenciana, se mantiene el toque de queda. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Pues sí, la gran novedad, sin duda, es la vuelta a la libre movilidad entre las regiones. Es decir, por lo que está previsto, al menos de momento de la noche del sábado al domingo, podremos movernos por toda España sin restricciones. Aunque en Canarias y en Baleares seguirá siendo necesario mostrar un test negativo para poder entrar a esas regiones. No obstante, Andalucía, Madrid y Aragón mantendrán ese cierre en zonas específicas con alta incidencia. Solo cuatro regiones pretenden mantener el toque de queda. Baleares, Canarias, Navarra y la comunidad valenciana y dos, La Rioja y Galicia, se guardan la posibilidad de volver a imponerlo en zonas de alto riesgo. Sobre las limitaciones a las reuniones sociales de Nuevo Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña piden mantener límites. También la mayoría de las regiones van a permitir las reuniones en los domicilios. El resto de comunidades dice adiós a las más duras restricciones que se han mantenido durante todo el estado de alarma y se flexibiliza mucho dependiendo de la comunidad, los horarios de los bares y los restaurantes. Andalucía, sin duda, es la más trasnochadora en esta materia puesto que permitirá la apertura de discotecas hasta las dos de la madrugada. Discotecas, una palabra que ya parecía en desuso en todo este tiempo. En zonas como Galicia o Asturias se permite la apertura de este tipo de locales hasta la una de la madrugada. En diez regiones los restaurantes prolongan su apertura una hora hasta la medianoche. En Navarra y en Aragón se mantendrá el cierre a las diez, Baleares y Cantabria a las diez y media y en Cataluña, Galicia o Canarias se mantiene a las once de la noche. Todos los detalles por cada comunidad lo pueden consultar en nuestra página web, en un completísimo mapa, por cada una de las regiones que han elaborado nuestros compañeros de cadenaser.com. Un mapa condicionado por las decisiones de los jueces. Ya les hemos contado que en Baleares y en la Comunidad Valenciana autorizan el toque de queda y en Euskadi lo prohíben. Y el último en sumarse ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avala las medidas que ha tomado Ayuso, aunque ella no planteaba el toque de queda. Y como estas contradicciones nos asombran tanto, le hemos pedido a Alberto Pozas que se empolle a fondo los dos autos judiciales. Cuéntanos, Alberto. Buenas noches. Los tribunales que se han pronunciado por el momento coinciden en una cosa. A partir del lunes, sin estado de alarma y sin nada más específico, hay que apoyarse en las leyes sanitarias del 86 y aquí es donde empiezan las diferencias. Los jueces de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid hace apenas unas horas han dado el visto bueno a las medidas de los gobiernos autonómicos diciendo que los toques de queda o las limitaciones de gente que puede reunirse restringen pero no suspenden derechos fundamentales y que con estas normas es suficiente. Todo lo contrario a lo que opina el Tribunal Superior del País Vasco y lo dice muy claramente en su auto. Sin estado de alarma, las comunidades autónomas no pueden imponer este tipo de restricciones. El resto de tribunales dice además que las medidas son necesarias y proporcionales, mientras que el del País Vasco asegura que como mucho se podrían imponer pero a las personas concretas, contagiadas. Algunos de estos tribunales, Pepa, además lamentan que no se hayan puesto en marcha leyes más concretas. Tendremos que esperar, por tanto, a que alguno de estos casos llegue al Tribunal Supremo para unificar criterios. Las restricciones, Juan Manuel, en manos de los jueces. ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo. A mí me parece estupendo y efectivamente está el recurso de unificación de doctrina que yo creo que es lo que se debe hacer, ¿no? Naturalmente procurando que los plazos sean breves, pero yo creo que así debe ser. En realidad, una vez que el estado de alarma no rige, que es el que puede permitir la restricción de derechos y libertades, pues creo que solo queda apelar sobre todo a la responsabilidad y a la prudencia individual. Y naturalmente, pues regirte por unas leyes que ya lo hemos oído, son del año 86, leyes que no están preparadas para una circunstancia como la presente y que indudablemente se tendrían que haber actualizado o se tendría que haber hecho una ley nueva, ¿no? No se ha hecho y por lo tanto yo creo naturalmente que en todo lo que afecta a derechos o libertades fundamentales recogidas en la Constitución tienen que ser los tribunales quienes dictaminen. Es que no hay otra, ¿no? Y en cuanto a los desajustes entre tribunales, a mí no me parece escandaloso. Es natural. Es decir, la justicia al final es un discernimiento humano sobre las leyes y es inevitable que haya desajustes. Pero precisamente para eso pues tenemos un sistema jurídico con la posibilidad de apelar a tribunales superiores, ¿no? Yo creo que esto entra dentro de la normalidad del funcionamiento de lo que es el poder judicial como encargado, digamos, de revisar las actuaciones del poder legislativo y por lo tanto luego pues la posibilidad de unificar. Yo creo que esto no hay que convertirlo en nada escandaloso. Más allá de que las circunstancias sean complejas. ¿Cómo te explicas, Carlos Cue, que Urcullus, que es el primer presidente que se encuentra con sus medidas rechazadas en el Tribunal Autonómico, además llueve sobremojado porque en esa comunidad ha pasado mucho que el Tribunal Autonómico le tumbe medidas al Dendakari, no quiera recurrir al Supremo? ¿Cómo te lo explicas? Pues yo creo que solo puede tener un motivo político, ¿no? Que él cree que tiene razón, que el gobierno no le ha dado la razón. Él pidió la ampliación del estado de alarma y no quiere ir por la vía que le ofrece el gobierno, que claramente no estaba pactada con el PNV, no es la que convence al PNV. El PNV quería ampliar el estado de alarma. El gobierno le ofreció, bueno, pues entonces pidas el estado de alarma solo para el país vasco y el Endakari dijo no solo para el país vasco, no lo queremos para todos. Aquí hay dos problemas en la pandemia, hemos tenido dos problemas. Uno político, que es el que contabas al principio. Somos el único país de Europa que no se ha puesto de acuerdo para un estado de alarma. Hay países de Europa donde ni siquiera lo necesitan, pero donde lo necesitan se han puesto de acuerdo. Es bastante absurdo lo que ha pasado, es terrorífico de hecho, lo que pasó en el Congreso en los momentos más difíciles, cuando casi le tumban el estado de alarma al gobierno. Y luego un problema judicial, es que tenemos un Tribunal Superior de Justicia del País Vasco negacionista. Es que al País Vasco le acaban de rechazar las medidas con, no recuerdo la cifra, pero 450 creo de incidencia y a Valencia le aceptan las medidas con 40 y pico. Con 40, sí. Entonces, 10 veces menos. Y allí si lo aceptan y en el País Vasco, que es donde realmente tiene una urgencia más fuerte, 10 veces más no lo aceptan porque hay un presidente del tribunal, que lo hemos visto, que es negacionista y hay un ambiente en ese tribunal clarísimamente en contra de esto. Pero fíjate que en alguna medida el gobierno central le estaba dando una salida al Endakari Urcullu con el decreto que aprobó esta medida de que todo se pueda recurrir al Supremo, que tenga la última palabra y que pueda unificar doctrina. Por eso me llama la atención la resistencia, porque es desde luego el presidente que más va a sufrir, ¿no? Sí, absolutamente. Yo no sé si lo acabará haciendo realmente porque es la salida que le ha ofrecido el gobierno, pero evidentemente no es la que a él le convence y él quiere apretar todavía un poco más, pero yo creo que lo tendrá que acabar haciendo porque realmente sí, o sea, entre otras cosas, el estado de alarma este de seis meses, el inicio del proceso de este estado actual que decae mañana, tiene que ver con el País Vasco, tiene que ver con el PNV, tiene que ver con la situación de que allí le rechazaron lo que en toda España se aceptaba, que era el cierre nocturno y demás, se lo rechazaron allí el cierre de bares y entonces, bueno, el PNV, que tiene una muy buena relación con el gobierno, llamó al gobierno y dijo hay que hacer algo y el gobierno dijo, bueno, pues adelante, estado de alarma de seis meses. Es realmente la cantidad de vueltas, lo decías antes, la cantidad de vueltas que le ha dado este país a este tema que en Italia, Francia, Alemania, Portugal, todos los países que nos rodean no le han dedicado un minuto. En Italia hubo una sesión un poco polémica, una de las tres veces que se ha prorrogado, hubo una sesión un poco polémica, hubo una votación, ganó ampliamente sin problemas, la derecha y la extrema derecha votó en contra, pero no tuvo problemas el gobierno para sacarlo adelante. Hubo una polémica dos días en Italia sobre este tema y en España llevamos un año hablando de un asunto que no tiene mayor recorrido. Estamos con el instrumento. Exacto, el instrumento jurídico. Las decisiones, que es así, son de recorrido, que si cerramos los bares, no cerramos los bares, dentro o fuera, esas son decisiones estratégicas que es lógico que hay debate en toda Europa sobre cuándo hacerlo, quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor. Pero el instrumento para hacerlas es realmente un despropósito. Oye, por cierto, Isabel Morillo, hoy cuando escuchaba las medidas que la Junta de Andalucía ha tomado para partir del domingo, caía en la cuenta de que Andalucía pedía la prórroga del estado de alarma, ¿no? Es de los países, de los países, de las comunidades que pedía la prórroga. Sí, el presidente Andalucía comenzó pidiendo una prórroga de un mes del estado de alarma y después ya simplemente pidió, o sea, no insistió en lo de la prórroga, pero sí pedía algún tipo de transición o de reforma legal urgente para que las comunidades no quedaran huérfanas, personas desamparadas, maniatadas y cuando hemos conocido las medidas en vigor a partir del día 9, hemos adelantado por la derecha a Madrid. Somos la comunidad con menos restricciones. A partir de mañana nos podemos ir a una discoteca hasta las 2 de la mañana y bailar en una pista al aire libre con nuestra mascarilla y nuestra copita. Fíjate tú cómo están las cosas. Pero el resultado electoral de Madrid no tiene nada que ver con esto, ¿no? Hombre, seguro que no. Y hasta por aquí Pablo Casado en Málaga posiblemente no tenga nada que ver. No, hombre, es grave. A mí me parece que la situación es caótica. Hay un desconcierto general, además, en la ciudadanía. La gente, no vale decir solamente la gente está muy cansada, hay una fatiga pandémica. La gente lo que quiere son cosas que se entiendan y todo es muy errático. Yo creo que hablábamos antes del Lendacari. Este señor ha salido a decir, veis cómo tenía yo razón, no se puede explicar a un ciudadano que haya resoluciones judiciales diametralmente opuestas cuando hay comunidades que proponen lo mismo, ¿no? Y después tenemos el caso de los presidentes autonómicos como el de Andalucía que nos han estado alertando de que poco más o menos íbamos a ir a un caos y sabe Dios lo que iba a pasar y de repente Andalucía suprime el cierre perimetral, no hay toque de queda, no se ha pedido ningún tipo de medida para, yo qué sé, limitar reuniones en domicilio, hostelería hasta las 12, discoteca hasta las 2 de la mañana. Oye, que bienvenidas sean estas medidas si de verdad no hay una incidencia alarmante que obliga a tomar restricciones, pero como estábamos hace una semana diciendo que qué malo es el Gobierno que nos va a dejar desamparados si cuando hemos tenido oportunidad no hemos tomado nada. Y hay otra cosa, nosotros tenemos un TSJA, un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que afortunadamente no nada tiene que ver con el Vasco porque aquí en el periodo este de principios de octubre hasta que entró en vigor el actual estado de alarma a finales de octubre, la Junta, por ejemplo, cerró totalmente Granada y suspendió toda la actividad no esencial porque estaba la tasa disparada y el TSJA avaló sin ningún tipo de pega ni objeción lo que pedía la Junta. O sea, que aquí si se hubieran querido tomar medidas posiblemente estaríamos en la línea de Valencia o de otras comunidades donde sus tribunales superiores han dicho que para adelante. A mí, si me permitís, dices a ver que no es aceptable o que no es comprensible que haya resoluciones contradictorias u opuestas ante la misma situación. Y la realidad es que no solamente es comprensible sino que es habitual. O sea, quiero decir que todos los días en todos los juzgados de España se sustancian casos exactos o muy semejantes con las mismas circunstancias y las resoluciones judiciales son diversas. O sea, que yo creo que esto forma parte de lo que del natural funcionamiento de la Administración de Justicia y precisamente para eso pues hay tribunales de apelación. De todas maneras, yo quiero decir una cosa que creo que perdemos un poco a la referencia. Vamos a ver, yo creo que cuando se afecta a cosas tan importantes para el desenvolvimiento de la vida humana como es la libertad ambulatoria, es natural, es natural que un juez estime que eso no se puede hacer mediante una simple ley, ¿no? Y en este sentido a mí me parece, hombre, que decía Carlos que son jueces negacionistas. Yo creo que no debemos utilizar la palabra con esa alegría, ¿no? A mí me parece que son jueces que simplemente pues han tenido un discernimiento diverso, pero no creo que simplemente por ello se puede decir que son negacionistas. A lo mejor simplemente es que consideran... No, no, no me refiero por la resolución que efectivamente pues estará argumentada y demás, aunque... Bueno, el argumento es que se le pongan las limitaciones a cada individuo contagiado. Hay un conflicto de bienes jurídicos, hay un conflicto de bienes jurídicos y lo que se tiene que ponderar qué bien jurídico es más importante. Esta es la cuestión y eso es lo que tendrá que dirimir un tribunal superior. Pero sí, sí, por eso han hecho esa norma. Pero lo que digo, yo no me refiero tanto a la resolución, que no soy ningún experto para valorarla, sino a las declaraciones que fueron extremadamente polémicas del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quiero decir, en las que claramente sí se definía, vamos, sí se le podría definir como negacionista, aquellas declaraciones en las que dijo que no... que en fin, que no confiaba en los expertos, que en fin, que no estaba nada claro. La propia asistencia del virus, casi la propia asistencia. La propia asistencia del virus y sobre todo la importancia de la profesionalidad de los propios expertos ponían en duda incluso los conocimientos técnicos. Tuvo que salir a, de alguna manera, rectificar, porque en fin, que no estábamos hablando de... Por eso me refería a negacionista en eso. Las resoluciones, tú dices, efectivamente, hay resoluciones distintas en todos los tribunales, todos los días. Ahora, tan distintas sobre un hecho tan preciso, tan parecido, tan exacto, sin atenuantes, porque hay mil, en cada juicio hay mil condiciones, pero en este caso es que es exacto. Es el mismo virus, tenemos el nivel de incidencia, tenemos la misma decisión sobre cerrar... Perdona, Carlos, perdona, Carlos. Valencia con 40 de incidencia y Euskadi con 462. Por eso, por eso, pero digo que es la misma enfermedad, es muy precisa, el parecido es realmente muy grande. No es como cuando hay discusiones, en fin, entre dos casos similares de cualquier tipo de delito. Es que esto es una cosa muy precisa y muy exacta. Pero fíjate, sin embargo, el argumento de Juan Manuel está muy puesto en razón, porque convertimos habitualmente en un escándalo lo que forma parte de la vida de la democracia, que es, claro, que cada parte de los poderes haga su trabajo y que a veces haya contradicciones entre ellos. También se politiza el propio clima político y ciudadano que genera esta situación. Sí, y además el propio clima que dice, ¿y qué escándalo dejar esto en manos del Supremo? Pues oiga, para eso está, ¿no? Y es que no entiendo orgullo su asistencia a que sea el Supremo quien unifica doctrina y quien determine la solución en ese conflicto de bienes jurídicos, que es un conflicto serio y que probablemente nunca se había dado en la historia reciente, ¿no? Porque es verdad, oye, la libertad ambulatoria forma parte, digamos, de lo esencial de lo que es nuestra humanidad, ¿no? Porque nos gusta movernos, nos gusta salir de casa, nos gusta... Y quizá esto nunca se había hecho, pero yo creo que es muy importante que el Tribunal Supremo unifique doctrina y yo creo que la resistencia de Urcullo es más que nada porque, siendo el Tribunal Supremo quien determina si su decreto está ajustado a derecho o no, de alguna manera reconoce que el Estado tiene soberanía sobre él, digámoslo así, ¿no? Y yo creo que esa es la razón última de su resistencia más allá de que no la confieses. O sea, si te estoy entendiendo bien, Juan Manuel, ¿prefiere una mala decisión de un tribunal vasco a una buena decisión de un tribunal español? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Sospecho que sí. Aunque sea inconscientemente... Pues sería muy grave, porque lo que hay en juego son vidas humanas. Es que la tasa de incidencia en el País Vasco es muy elevada. Es ahora mismo, si no me equivoco, la más alarmante en España. Y yo creo que si Urcullo se resiste a acudir al Supremo por esa cuestión de... Vamos a ver si tenemos suerte con esa conexión con Isabel Morillo, porque ahora mismo es prácticamente imposible, imposible seguir escuchándola. Os propongo algo. Vamos a irnos a publicidad. Luego volvemos con este debate que es apasionante y además está muy de actualidad porque mañana estamos a poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma. Pero empezamos a hablar de las vacunas, porque en Oporto se está hablando mucho de las vacunas. Y esta noche también Juan Manuel de Prada, Isabel Morillo y Carlos Coe. Vamos a Oporto, donde se está celebrando esa cumbre de los líderes de la Unión Europea, la primera fuera de Bruselas de este año. Y en la que un asunto que en teoría estaba fuera de la agenda al final ha acabado protagonizando las conversaciones. La liberalización de patentes de las vacunas del coronavirus. El presidente Sánchez no solo se muestra partidario de la propuesta de Joe Biden, sino que pide ir más allá y abordar el problema de acceso a las vacunas que hay en tantos países en desarrollo. Allí, en Oporto, está la enviada especial de la SER, Inma Carretero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace dos semanas en Andorra ya dijo Pedro Sánchez que quería liderar en la Unión Europea el debate sobre la suspensión de las patentes. Realmente ha sido la iniciativa de Biden la que ha hecho que se esté hablando de este asunto en la cena de los líderes europeos aquí en Oporto. Y la posición que ha defendido el presidente del gobierno es que no es suficiente lo que plantea Estados Unidos. Damos la bienvenida a la propuesta de Biden. También creemos que va en la línea adecuada, pero que es insuficiente, que tiene que ser mucho más ambiciosa. Y esa es la propuesta del gobierno de España. Acelerar ese conocimiento en tecnología y también en el propio conocimiento de la vacuna. En segundo lugar, robustecer la capacidad de fabricación de todos los países de la vacuna. Y en tercer lugar, acelerar la distribución de la vacuna a países que ahora mismo claramente lo necesitan. España, Francia, Dinamarca, Suecia y Bélgica han sumado fuerzas enviando hoy una carta al presidente del Consejo Europeo en la que defienden que cuanto antes tiene que haber vacunas para todos. Que esta crisis no se va a acabar hasta que la pandemia no esté controlada en todo el mundo. De hecho, mañana los líderes europeos van a celebrar una cumbre telemática con el primer ministro indio para analizar la grave situación de la pandemia en el país asiático. Carlos, tú que estás ahí. El gobierno ya se había pronunciado y había entrado en el debate de hay que liberalizar las patentes con prudencia en estos meses para atrás, pero ya sabíamos que había una parte del gobierno partidaria. Esta reacción tan rápida del presidente en este asunto y ampliando la apuesta de Joe Biden tiene que ver con el momento político especialísimo que está viviendo la Moncloa. Una semana nefasta por las elecciones de Madrid. Hombre, digamos que este asunto estaba preparado, no es una improvisación. Ya empezaron a hablar de esto en la cumbre de Andorra, pero yo creo que es muy evidente que la combinación entre la situación, el resultado en Madrid y la apuesta de Biden, que ha puesto, en fin, ha puesto el listón muy alto y Sánchez lo quiere subir. O sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención hoy cuando ha llegado el presidente y nos ha hecho ahí una breve declaración sin preguntas, por cierto, que cuando él ha insistido, bueno, está muy bien lo de Biden, pero es poco ambicioso, queremos ir más allá. Escuchar eso al presidente español diciéndolo del presidente de Estados Unidos es impresiona, pero es verdad que es la posición que Sánchez está llevando. Además, no es una posición, simplemente son palabras. Hay un documento que España ha presentado, que está intentando acordar. Hay varios líderes que están de acuerdo, pero Alemania, sobre todo, lo rechaza abiertamente la idea ya de principio, la idea de Biden. Y eso va a ser muy complicado llegar a un acuerdo, porque Merkel ni siquiera está, pero en cualquier caso va a ser complicado llegar a un acuerdo cuando Alemania no lo ve, porque Alemania siempre tiene a su alrededor varios países que piensan lo mismo que ella por principio. En fin, no va a ser fácil ponerse de acuerdo, pero es interesante que Sánchez tenga esa posición, es llamativo, evidentemente yo creo que las elecciones siempre están ahí. Creo que venía de antes, creo que Sánchez quiere en este asunto ya, la cumbre iberoamericana Sánchez la centró en eso, en repartir vacunas, que es un tema relativamente polémico, porque dijo solo a partir de que España tenga ya el 50% de la población vacunada empezaremos a repartir vacunas con Latinoamérica, 7 millones y medio, para España es mucho, para Latinoamérica es nada, evidentemente, porque viven 650 millones de personas allí, pero es un gesto importante. Claramente Sánchez agarra este tema para darle importancia y para hacer un discurso que yo creo que es lo que va a pasar a partir de ahora, supongo que hablaremos luego de las consecuencias de las elecciones madrileñas. Creo que una de las cosas que va a pasar es que Sánchez va a reforzar los mensajes progresistas, los mensajes de conectar con su base electoral y, en fin, de tratar de volver a una agenda más cómoda para él que la agenda en la que se han movido las elecciones madrileñas de abrir o cerrar los bares. Ya, vamos a hablar de Madrid y, naturalmente, del resultado de las elecciones y de sus consecuencias, pero quiero quedarme en las vacunas un poquito, porque quería que llegara el viernes, Juan Manuel, para saber tu opinión sobre la propuesta de Biden, y hoy ya con esa apuesta que eleva el presidente del gobierno español diciendo es que hay que garantizar el acceso universal a las vacunas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya lo he expresado aquí en otros programas, ¿no? No solamente de esta vacuna, yo creo que de todas las vacunas. Yo creo que, naturalmente, aquellas empresas o laboratorios que hayan sido capaces de obtener una vacuna, hay que compensarlos, de alguna manera, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que no se puede supeditar la salvación de millones de personas a que un determinado laboratorio fabrique X dosis de una vacuna, ¿no? Cuando hay otras... hay millones de personas. Mencionaba Carlos, ¿no? La situación de Hispanoamérica, en donde no hay acceso a las vacunas. No hablemos de países pobres, ¿no? De África o de Asia. Yo, en este sentido, soy totalmente partidario. Naturalmente, considero que tendrá que haber algún tipo de compensación, pero que sean unas empresas que, además, ya han obtenido unos beneficios monstruosos. Primero, a través de sus cotizaciones bursátiles, y luego, a través de la venta de las vacunas. Yo creo que no se puede permitir que se estén enriqueciendo monstruosamente, mientras un producto de primera necesidad, en estos momentos, no tiene garantizado su suministro. Cruzo los dedos. Isabel Morillo, a ver cómo te escucho ahora. Yo también. Uy, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel. Creo que es indiscutible que esa liberación de las patentes tiene que hacerse. Sobre todo viendo cómo, por ejemplo, está la India. Y lo que viene detrás es una obligación moral. Y, aparte, los laboratorios han investigado con dinero público. Que no lo olvidemos. Esta vacuna está en marcha gracias a una apuesta pública importantísima. Sí que hay gente, expertos en esto de patentes y en este tipo de derechos, que alertan de que en una pandemia posterior que pueda venirnos, los laboratorios, cuando se les pida que haga un esfuerzo e investiguen, no van a querer hacerlo o se van a negar si se liberalizan las patentes ahora. Para ellos no va a ser rentable. Yo es que me quedo con la boca abierta. ¿Cómo no va a ser rentable? Si vemos cómo los directivos de farmacéuticas como AstraZeneca se han duplicado, triplicado los bonos, los sueldos, con cifras que para mí son, vamos, del mundo del fútbol. No concibo esos dinerales. O sea, que no sé. Creo que son excusas. Es una obligación. Vamos a ver cómo evoluciona esa cumbre europea. Biden lo tiene claro. Y el presidente español eleva la apuesta. Sobre vacunas y sobre el ruido político. Hoy nos hemos quedado de piedra al escuchar al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, en Onda Madrid. Yo creo que con la previsión de llegada de vacunas que nos han dicho para la semana que viene, Madrid puede encontrarse dentro de 10 días con un número de vacunas en torno a 200.000 dosis de AstraZeneca que no tenemos a quién adjudicárselas, a quién anístaslas. ¿Cómo es posible que haya 200.000 dosis de AstraZeneca que no tengan a quién ponérsela? ¿Están vacunados todos los mayores de 60 años en Madrid? Javier Alonso. No para nada, Pepa. De hecho, de momento hay más gente sin vacunar en ese grupo que vacunas de AstraZeneca en nevera. En concreto, quedan 169.000 madrileños entre 60 y 69 años que aún no tienen su primera dosis y hay almacenadas, en el mejor de los casos, 118.000 unidades del laboratorio anglosueco. Hemos preguntado en la consejería de dónde salen esas cuentas y la clave está en el momento que menciona Zapatero. Estima que pueden encontrarse con ese stock de 200.000 vacunas sin dueño dentro de 10 días. Nos dicen en su equipo que meten esas cuentas los envíos que previsiblemente llegarán la semana del 17 y del 24, pero en realidad ya no estaríamos hablando de un plazo de 10 días, sino de casi tres semanas. Y mientras la consejería airea una supuesta emergencia a tres semanas vista, se le va acumulando stock de Pfizer y de Moderna sin administrar en la nevera. Hay más de 178.000 dosis en los almacenes de la consejería. Es un 21% más de las que había hace un mes. Pues no es el único. A mí me había asombrado mucho esa declaración. Bueno, pues no es el único. En Andalucía prácticamente lo mismo. Yo aviso al gobierno o toma una decisión rápida o la tomaremos nosotros. Ellos sabrán. O la toman ellos o la tomamos nosotros. Pero yo no voy a permitir que haya decenas de miles de vacunas estancadas mientras hay ciudadanos que enferman. Juan Manuel Moreno Bonilla que dice que hay decenas de miles de dosis estancadas y le pide al gobierno que le deje vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 años. Ya saben que en España está el listón ahí. Pero claro, hemos preguntado a nuestros compañeros en Andalucía y nos dicen que en esa comunidad todavía hay un 30% de la población de entre 60 y 69 que sigue sin estar vacunada. Y esto son 275.000 personas. En fin, yo no sé, Isabel Morillo, si estamos anticipando un nuevo clamor de las comunidades piden al gobierno en este asunto o algo se me escapa. Pues es llamativo porque aquí hemos comprobado efectivamente los grupos de edad y entre 60 y 69 años que es lo que podría ponerse a AstraZeneca y 300.000 personas. No puede ser. Hoy se nos ha cruzado este asunto. La comunicación con Isabel Morillo parecía que estaba funcionando pero no está funcionando. No sé si Juan Manuel o Carlos queréis añadir algo de esto o nos vamos ya a las elecciones de Madrid. Juan Manuel. Sí, vamos a ver. Es que la vacuna AstraZeneca a mí me parece que ya es una vacuna maldita porque se han proyectado tantas sombras sobre ella, tantos estados han interrumpido la vacunación. Tantas veces se han vacilado si administrar la segunda dosis o no. Hay tanta gente en estos momentos que ha recibido la primera dosis y está esperando a ver que se decide con la segunda si se le da de AstraZeneca si se le da de otras. Y claro, pues realmente creo que se ha generado una especie como de sí, de prevención. De prevención. Yo no me atrevo a decir si fundada o infundada pero bueno, yo creo que en estos momentos claro, desde las comunidades autónomas se reclama que los estados el estado español y los estados de la Unión Europea pues se pronuncien de forma más definida. Yo creo que es el problema que hay de fondo con este con este stock de vacunas, ¿no? Bueno, pero en teoría se pueden poner a mayores de 60 años, Carlos. Pero en teoría no, se debe. Claro. Quiero decir, lo que están contando los compañeros estamos, no sé, es que realmente la pandemia en España es particularmente, o sea, encontramos el espacio para buscar polémicas, o sea, estamos batiendo récord. Ahora mismo hemos puesto más de 500.000 vacunas y esto no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de las comunidades autónomas que son las que las han puesto. El sistema está demostrando una capacidad notable. Teníamos un montón de dudas, hubo un montón de dudas porque aquí hay dudas de todo y está bien. Hubo un montón de dudas sobre la capacidad de España de si le llegaban todas esas vacunas que estaban previstos que llegaran, si había capacidad de ponerlas. Bueno, pues la sanidad pública española está demostrando en todas las comunidades, hay diferencias, pero en general en todas las comunidades está demostrando increíble capacidad de poner las vacunas. ¿Vamos a buscar un problema ahora con la AstraZeneca? Porque dicen que a lo mejor dentro de tres semanas no consiguen ponerla. Pues efectivamente, yo también creo que es razonable pedirle al gobierno que se aclare ya de qué pasa con los menores de 60 años que muchos países lo están autorizando, pero no creo que sea el asunto central. Yo creo que el asunto central es lo bien que está funcionando y la negociación para que vengan más vacunas porque efectivamente la idea hoy lo ha dicho el presidente y parece, todo indica que vamos a tener el 70% incluso un poco antes de lo previsto. Pues pongámonos a ellos. Bueno, y es que además hay un estudio que se está haciendo, un estudio en España que se está coordinando entre varios hospitales para determinar no sólo ahora en el corto plazo sobre la vacuna de AstraZeneca sino en el medio plazo también, cómo combina una primera dosis de una marca y una segunda de otra marca y esa es información científica muy valiosa y es a ese estudio al que se está esperando. Bueno, en esa escueta aparición de Pedro Sánchez hoy en Oporto lo que destaca es el silencio en torno a la situación del PSOE tras el batacazo de Madrid. Los periodistas no han tenido tiempo casi ni para poder preguntarle después de lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? El descabezamiento del Partido Socialista de Madrid ahora en manos de una gestora y el inicio de la batalla final con Susana Díaz-Inma. Sí, el presidente ha reaparecido esta tarde en Oporto pero no ha querido hablar de nada de eso, ha dejado en el aire la pregunta de si estamos ante un cambio de ciclo y como mensaje político de su breve intervención solo esta idea. Que España está mirando única y exclusivamente a lo que es importante que es la salida de la emergencia sanitaria y el impulso a la recuperación económica y a la creación de empleo. Nada más. Muchas gracias. Nada más y muchas gracias. Así ha despachado a la prensa y para demostrar que el gobierno está a lo importante la idea es retomar la agenda legislativa. Según aseguran a las ser fuentes del Ejecutivo van a aprobar la semana que viene el decreto ley que reconoce los derechos laborales de los riders y también el anteproyecto de reforma de la Constitución para que las personas con discapacidad no aparezcan como disminuidos. Quieren situar por tanto el foco en la acción del gobierno y mientras tanto blindar al presidente porque fuentes del gobierno admiten que están cayendo chuzos en la Moncloa y es que durante mucho tiempo el PSOE de Sánchez ha sido una balsa de aceite pero ahora hay dos federaciones en ebullición y además el estallido de Madrid se produce cuando Ferraz ha decidido abrir la batalla contra Susana Díaz y habrá que ver cómo afecta en las primarias que se celebren en un momento en el que Sánchez no es caballo ganador que era una de las bazas de Ferraz y con todos estos fredes abiertos cierra el PSOE una semana que muchos quieren olvidar y que marca un punto de inflexión en la vida orgánica del partido bien clarito que lo ha explicado que lo ha analizado y Macarlos tú que también sigues al gobierno qué señales bajo el radar está emitiendo el ejecutivo cómo piensa remontar el estado de opinión que ha dejado las elecciones de Madrid bueno las señales son fundamentalmente de alarma o sea esto yo creo que no no lo están minimizando que el presidente no quiere hablar y no nos ha querido hablar aquí y parece que además mañana tampoco va a hacer rueda de prensa porque no quiere hablar de Madrid yo creo que si esto sigue así la primera vez que hable va a ser en el Congreso de los Diputados que eso sí que no lo puede evitar el miércoles en la sesión parlamentaria ahora te leo las preguntas ahora te leo las preguntas que las tengo delante sí las he visto las he visto por eso digo que evidentemente no va a renunciar Pablo Casado a sacarle rentabilidad ya que lo sacas Pablo Casado se considera respaldado por los españoles Santiago Abascal ¿cuáles son exactamente las líneas rojas que ha cruzado Vox? Gabriel Rufián ¿qué planes tiene para el resto de la legislatura? pues eso que si no nos quiere hablar aquí a los periodistas tendrá que hablar en el Congreso porque evidentemente es el tema del momento y Sánchez tiene que hablar de este asunto necesariamente está dejando pasar los días está intentando sobre todo intentando calmar el problemón que tiene en Madrid porque lo de Andalucía es un problema sin duda y va a ser una batalla larga y vamos a ver cómo salen las primarias pero donde tiene un agujero descomunal es en Madrid y ahí es una la preocupación aparte Sánchez es de Madrid no nos olvidemos es su federación y la preocupación es tremenda sobre todo en particular con la ciudad de Madrid porque los resultados del PSOE en general son malísimos pero en la ciudad de Madrid son desastrosos y tiene un agujero en la capital de España que no es una cosa en absoluto menor ya no solo desde el punto de vista en fin político estratégico sino numérico es que no nos olvidemos que en el Congreso se reparten muchos escaños en Madrid los grandes graneros de escaños en España son Cataluña Madrid y Andalucía y claro que hay preocupación lo que pasa es que ellos sostienen que yo creo que algo de razón hay que Madrid vota diferente que el resto de España esto se ha visto el PSOE las veces que ha ganado en el resto de España las veces que ha gobernado el propio Sánchez y Zapatero ha gobernado perdiendo Madrid esto es un hecho constatable con los números entonces el problema que tienen si además en Andalucía tienen un problema muy serio pues ya son dos comunidades muy pobladas con problemas ¿qué van a hacer? pues reforzar la agenda como contaba Ima reforzar la agenda legislativa el mensaje progresista reforzar la coalición que ahora está más tranquilizada con Yolanda Díaz llevan un mes y pico de vicepresidenta no ha habido grandes tensiones y parece que no no las va a haber por lo menos públicamente luego en privado se negocia durísimo evidentemente agenda progresista recuperación vacunas y la idea más fuerte que es que les quedan dos años para gestionar sobre todo la economía la recuperación económica y tratar de o sea ellos lo que sostienen es que nunca dentro de dos años cuando sean las elecciones no se va a votar como se ha votado esta vez en la clave de Madrid que es la clave esta de si abrimos o no abrimos los bares la libertad déjame preguntarle a Juan Manuel que van a ser cosas muy diferentes déjame preguntarle a Juan Manuel que no habíamos tenido ocasión de hablar ¿en qué clave se ha votado en Madrid? bueno se ha votado en la clave en la que Pedro Sánchez quiso que se votara es decir Pedro Sánchez entabla un duelo un duelo a cara de perro con con Isabel Díaz Ayuso y por lo tanto sí yo creo que se ha votado Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no por eso a mí lo que más me llama la atención entiendo que a nadie le gusta asumir culpas y que a todos nos encanta descargar sobre los subalternos pero a mí me llama mucho la atención que Pedro Sánchez trate de resolver esta cuestión pues sacando de foco a Gabilondo ¿no? que Gabilondo en todo caso pues su pecado ha sido someterse a las consignas que se le dieron a las consignas cambiantes a las consignas cambiantes de tal modo que apareció ante los madrileños como una marioneta a la que en un determinado momento dependiendo de lo que el gurú decía pues tenía que decir una cosa y cuando veía al gurú que había que cambiar cambiaba ha sido boicoteado durante la campaña porque no olvidemos que su promesa de que durante los próximos dos años no subirían los impuestos fue boicoteada por el propio gobierno que anunció una subida en plena campaña quiero decir que en realidad yo creo que la responsabilidad máxima indudablemente es primero de quien decidió que el duelo se entablaba desde desde el gobierno central con la presidenta de una comunidad autónoma y luego de quienes han orquestado la campaña yo creo que que Gabilondo ha sido una víctima y a mí me apena además me apena digamos la situación en la que ha quedado porque al final bueno un hombre que yo creo que bueno tengo tengo cierta simpatía ¿no? hacia ese tipo de político a la antigua usanza ¿no? que no que no baja al barro que no hace esos intercambios de acusaciones feroces que no exacerba los mensajes hasta hasta el histerismo y la verdad es que creo que no yo creo que más allá de que Gabilondo a lo mejor en esta nueva política marrullera y vociferante en la que desgraciadamente estamos inmersos pues ciertamente es como un personaje de otra época yo creo que la responsabilidad plena es es de Moncloa ¿no? vamos yo creo que es algo muy evidente y además es que Isabel Díaz Ayuso planteó respondió a ese envite y planteó también las elecciones como unas elecciones contra el poder central cruzo los dedos porque esta noche todas las conexiones con vosotros están frágiles cruzo los dedos y que no nos falle ninguna más vamos a avanzar porque José María Aznar ha hablado hoy en forma de editorial de la fundación FAES que él preside y en ese editorial viene a decirle a su partido que no busque la derrota electoral de Vox sino su alianza para derrotar al gobierno dice ese editorial de FAES el reagrupamiento del centro de derecha que empezó con la implosión de ciudadanos tiene que seguir consolidándose como un proceso de unión de fuerzas no como una apuesta por la derrota de un adversario que ha ocupado provisionalmente un segmento del electorado que el PP puede legítimamente reclamar en clara alusión al espacio que ha ganado Vox a la derecha del PP y que ha ganado también Ciudadanos que también le había ganado ese espacio político por el otro lado bueno hay un subidón enorme en la derecha esto es evidente motivos tienen después del resultado en Madrid subidón que unido a la implosión de Ciudadanos hace que todos los ojos se hayan vuelto a Andalucía por si quizás Juan Manuel Moreno Bonilla hace cuentas y anticipa para comerse a los naranjas allí también las elecciones pero esta especulación que ha rodado durante toda la semana ha chocado con la negación por parte del protagonista pero hoy Casado ha viajado de incógnito a Málaga a verse con el presidente autonómico los ha pillado la prensa y claro luego ya han tenido que decir que era una visita normal pese a que no estaba en la agenda ser Málaga Ignacio San Martín sí ha habido reunión no estaba en la agenda pero el presidente del Partido Popular Pablo Casado y el de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno han estado reunidos durante una hora y media en la sede del gobierno andaluz en Málaga un encuentro en el que también han estado presentes el consejero de la presidencia Elías Bendodo y el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre pese a que el encuentro pretendía ser discreto al ser cazados por la prensa han odviado el mutis por el foro y han hecho pública la reunión que han calificado de privada y rutinaria Es la segunda visita de Pablo Casado a Andalucía en apenas una semana la primera tras la victoria de Ayuso en las elecciones madrileñas El pasado viernes el líder del PP y su homólogo en Andalucía tuvieron un encuentro en el Palacio de Santelmo de Sevilla donde Casado apoyó la iniciativa del gobierno andaluz de bajar los impuestos En la reunión de hoy dicen los protagonistas han hablado sobre la situación tras el fin del estado de alarma el plan de desescalada y el de vacunación Bueno a pesar del misterio de esa visita de esa visita de incógnito la realidad dice que Isabel o convoca ahora mismo de aquí a las 12 de la noche ¿verdad? o ya no tiene plazo para unas elecciones inmediatas porque vuestra ley electoral prohíbe las elecciones en julio y agosto Así es tiene el presidente de la Junta para convocar elecciones hasta esta medianoche y si no nos libraremos ya de este debate y de esta especulación por lo menos hasta otoño No está sobre la mesa un adelanto electoral inminente Yo creo que cuando el presidente de Andalucía dice que ahora mismo no le interesa responde a la verdad gobierna muchísimo más cómodo con Ciudadanos que con Vox y convocar ahora mismo unas elecciones es ponerse en manos de Vox o sea que solo por eso yo creo que Moreno aguantará aparte las encuestas que al final es lo que mueve esta política de hoy en día dicen que todavía el presidente de Andalucía tiene techo para crecer o sea él está consolidando mucho su marca personal tiene simpatía de los andaluces cada vez más pero dicen los expertos que todavía puede incluso ganar mucho más espacio porque mientras lo que tiene al lado es a un partido socialista que acaba de entrar en una batalla cruenta que nos va a dar mucho mucho que escribir y mucho que contar y que pone al partido socialista que está muy débil muy débil ahora mismo en Andalucía muy débil yo nunca he visto al partido socialista tan mal como está ahora mismo lo pone en una situación delicada esto al final por mucho que Moncloa lo quiera evitar y lo tratará de evitar va a ser un enfrentamiento una segunda vuelta entre Susana Díaz y Pedro Sánchez hoy hemos visto a Susana Díaz paseándose por los platos de las televisiones nacionales poniendo en duda la decisión de grabar los peajes en las carreteras y autovías y dando mensajes como este las elecciones se ganan en las casas del pueblo no en los despachos que creo que está claro que iba dirigido a Iván Redondo ella va a ir mucho en la línea del modelo de partido de Sánchez de un partido sin crítica un partido muy presidencialista donde no hay voces discrepantes donde se tapa el debate donde se acalla cualquier voz diferente y hay una parte de la militancia que por lo menos en Andalucía empieza también a tener esa sensación de que este partido socialista no es el partido socialista que ellos conocían y fíjate escuchando te pensaba que no gana para duelos el presidente del gobierno porque viene de uno con Díaz Ayuso y tú le anticipas otro directamente con Susana Díaz que sería la batalla final entre ellos la batalla final yo lo veo así yo creo que ella es que de verdad nos quiero hacer analogías porque nada tiene que ver el discurso ultraliberal de Díaz Ayuso con el discurso de Susana Díaz pero es que solo en su presentación en su confirmación de candidatura ayer la palabra que más repitió fue libertad queremos votar en libertad queremos el partido de la libertad los militantes piden libertad 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 casualidad no es los estrategas saben que la libertad ha sido el reclamo de Díaz Ayuso es llamativo mucho muy llamativo oye pero y en el PP en la Junta de Andalucía este éxito arrollador de Isabel Díaz Ayuso aunque crean que no es el momento estratégicamente para anticipar las elecciones y comerse a ciudadanos que es lo que ha hecho ella en Madrid cómo cae cómo juegan esta legislatura un ejemplo como el de Díaz Ayuso ya hemos visto que con las aperturas de las discotecas de momento de momento a partir de mañana por la noche hombre ellos están levitando hay una sensación de euforia que vamos parece que es que el que ha ganado es el PP de Andalucía y mira que hay diferencias entre el modelo de Moreno Bonilla y el modelo de Díaz Ayuso que nada tenía nada tiene que ver o nada tenía que ver no sabemos si es que ahora Moreno se convertirá en Ayuso 2 no lo creo él tiene un perfil mucho más moderado pero esa sensación de euforia de cambio de ciclo de que Casado va directo a la Moncloa de que han conseguido dejar cabo a Pedro Sánchez de que han frenado a Vox de que Vox ya está ha llegado a su texto hablas con ellos y los análisis son análisis de políticos que están ahora mismo en las nubes levitando Carlos Cue el PP Pablo Casado si no yo estaba escuchando ahí Chabel me estaba impactando mucho el tema de Susana Díaz ahora parece que claro la vuelta de la historia es que Susana Díaz ahora es la de las bases y Pedro Sánchez es el establishment y la estructura de partidos está dando la vuelta y ahora ella es la que la que lucha desde abajo si consigue instalar ese ese discurso pues vamos a ver vamos a ver cómo acaban esas primarias pero evidentemente le está dando la vuelta a la tortilla como si ahora ella fuera de eso la que está en fin con la debilidad y entonces hace la heroicidad de ganarle a Ferraz ¿no? cómo gira la política pero sí Pablo Casado lo que es tremendo porque tú tú que lo viviste la víctima ella es ahora la víctima la misma estrategia de Pedro Sánchez en esas primarias que vivimos igual exactamente al revés Pedro Sánchez era el que pues la dirección iba con los militantes y con las casas del pueblo iba intentando sacarlo y caló muchísimo ese discurso con lo cual ojo que esas cosas funcionan pero sí Pablo Casado evidentemente Pablo Casado está en la nube porque al margen de que evidentemente están preocupados en Génova con el poder de Isabel Díaz Ayuso y con lo que Isabel Díaz Ayuso pueda querer hacer y marcar o incluso en el futuro querer ocupar el liderazgo del PP en este momento ellos el PP no nos olvidemos que venía hoy me decía un político en que hablaba decía mira ni el PP estaba muerto hace tres meses en Cataluña ni ahora va a arrasar en las próximas elecciones con mayoría absoluta o sea un poco de calma porque es que hace tres meses es verdad o hace dos meses y medio todos escribimos el PP se ha acabado el PP con este resultado en Cataluña nunca podrá gobernar y ahora parece que el PP va a llegar a la Moncloa dentro de 15 días son dos con resultados totalmente contradictorios Cataluña y Madrid en dos meses y evidentemente el PP está enchufado de moral porque necesitaba algo a lo que aferrarse y siempre que el PP necesita algo a lo que aferrarse aparece Madrid porque es que Madrid es fiel al PP desde hace casi 30 años siempre le salva de todo y es incluso hasta un refugio de cuadros del PP cuando hay una dificultad cuando se van a la oposición acaban la mitad del partido metido dentro de Madrid o sea es como el gran refugio del PP y el que le da siempre grandes alegrías pero también tiene que tener cuidado Pablo Casado porque también hay muchos varones autonómicos que dicen lo que funciona en Madrid no tiene por qué funcionar en el resto de España ¿qué cosas dicen los periodistas? Juan Manuel dice que dice Carlos un poco de calma la política española sí bueno vamos a ver honestamente creo es que es viernes es que es viernes Oporto obra estos milagros el Echango Porto es Portugal claro es Portugal que te lleva siempre a la cama Pablo Casado creo que tiene una propensión al envanecimiento y al histrionismo un tanto ridícula creo que es un jeta creo que es un jeta lo que escenificó lo que escenificó el día de las elecciones madrileñas pisándole el turno a Isabel Díaz Ayuso comparemos por ejemplo la actitud que adopta Errejón con su candidata con la que adopta Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso quedó tan ridículo asumiendo el protagonismo de esa alocución a los fieles que estaban en la calle Génova restándole protagonismo a la bueno a la auténtica protagonista en fin a la verdadera triunfadora a la triunfadora real porque la gente no votó a Pablo Casado ni siquiera me atrevería a decir creo que lo he dicho en este programa que yo conozco a muchas personas que en su vida habían votado al PP que incluso habían votado a las izquierdas y que han votado a Isabel Díaz Ayuso en este momento y yo creo que ese intento de vampirizar de apropiarse del éxito de Isabel Díaz Ayuso revela muy propiamente un temperamento acelerado y botarate que ya en otras ocasiones ha exhibido Pablo Casado por otra parte me parece que lo de lo de pretender repetir la jugada en Andalucía demuestra también artes un poco sucias por parte de Pablo Casado porque no debemos olvidar que cuando se desató la crisis a raíz de la traición en Murcia y a raíz de que Isabel Díaz Ayuso después de bueno de muchos tiras y aflojas con aguado decidiera convocar elecciones inmediatamente salieron Moreno Bonilla y el líder de Ciudadanos en Andalucía a ratificar la lealtad a los pactos que habían suscrito y firmado y que yo sepa en ningún momento en ningún momento los socios de Moreno en Andalucía han dado síntomas de que pretendan la ruptura o de que pretendan ningún tipo de traición o de movimiento sospechoso entonces a mí la verdad es que todo este triunfalismo un poco pasado de revoluciones un poco aceleradito de Pablo Casado me parece la verdad un poco ridículo porque creo que no es un hombre que no tiene conciencia de su propia dimensión y no debemos olvidar el viejo proverbio los dioses ciegan a quienes quieren perder bueno 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 Pablo Casado puede tener puede tener problemas y los tiene y de hecho en el PSOE se consuelan en un momento de dificultad se consuelan las cosas las vueltas que dan esto se consuelan diciendo bueno Pablo Casado no es Isabel Díaz Ayuso como si Isabel Díaz Ayuso fuera un gran fenómeno mundial cuando hace tres meses nadie la consideraba pero lo cierto es que Pablo Casado no es ningún votarate Juan Manuel o sea no 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 he dicho que su actitud su actitud es votarate si entiendo lo que quieres decir pero quiero decir que Pablo Casado lo que le pasa a Pablo Casado es que ha estado en cuestión su liderazgo y hace yo estuve recuerdo estuve con él en la campaña de las catalanas y realmente la campaña de las catalanas fui a un fui a un mitin me acuerdo que había poquísima gente en el mitin que no había por no haber no había ni protesta quiero decir que eso yo he vivido lo que eran las protestas en algunos mítines del PP en Cataluña y ahora las protestas eran los mítines de Vox o sea por no haber no había ni gente ni independentistas protestando Pablo Casado lo ha pasado muy mal muy mal yo creo que Pablo Casado tiene una propensión como he dicho a actitudes un tanto aspaventeras un tanto histriónicas pasadas de revoluciones lo ha hecho en diversas ocasiones es decir cuando él trata de distanciarse con Vox en aquel célebre discurso de la moción de cesura pues hombre distánciate pero no llegues a la agresión personal con el líder de ese partido con el que de alguna manera u otra te vas a tener que entender en los próximos años sobre todo si lo haces naturalmente que sí yo creo que le aplaudimos creo que en sus gestos siempre hay un sí están pasados de revoluciones y hombre y yo creo que el otro día cuando desde el balcón de Génova se antepone a Isabel Díaz de Ayuso y y encabeza digamos encabeza la bueno la locución a los a los hinchas que en ese momento estaban en la calle a mí me pareció un gesto absolutamente bueno erróneo por supuesto pero sí un gesto un tanto botarate mira hay un un vídeo que se puso a circular inmediatamente después de de ese momento del balcón que señala Juan Manuel que no me resisto a comentar que es buenísimo es un meme increíble donde sale Pablo Casado pero le ponen la voz de de Ruiz de Lopera del que fue presidente del Beti en ese momento de estábamos en la UBI nadie daba un duro por nosotros entrego un Beti libre en primera y la gente pues la verdad que sí que es que era un momento ridículo pero es que el PP lo vivió así ellos se sentían desahuciados como dirección y se han sentido renacer revitalizados y se ven en la Moncloa es que la política es así lo mismo no he visto una cosa más ciclotímica en mi vida una vez estás arriba y otra vez estás abajo y vuelves a estar arriba por eso yo creo que son estados de euforia que no representan realmente nada porque sí creo que España no es Madrid si creo que el fenómeno Ayuso no es Casado y si pienso que Ayuso en Andalucía a lo mejor no hubiera obtenido el resultado que ha obtenido en Madrid no lo sé es todo muy difícil de interpretar pero desde luego los políticos se hunden en la miseria y se vienen arriba con una facilidad que empieza ya a ser alarmante la verdad bueno pero yo coincido con Carlos en que Pablo Casado ha tenido en fin que hacerse cargo de un partido en unas condiciones tremendas después de abandonar el gobierno por una condena de corrupción salir adelante en un congreso del partido donde se batía con pesos pesados dentro de su formación es verdad que no lo ha tenido fácil y que además es que hace dos meses después de las catalanas tenía un resultado horroroso y os recuerdo porque yo lo he recordado varias veces esta semana aquella intervención dramática anunciando la venta de Génova 13 porque se estaba juzgando otra vez en un tribunal la corrupción que hizo posible que esa esa sede se reformara claro el subidón de adrenalina de Barrera en Madrid como han barrido probablemente haya provocado esas situaciones vamos a dejarlas en histriónicas aunque cada uno le podéis poner el adjetivo que quieras en Juan Manuel pero histriónico no te parece también Pepa precisamente el pensar como decía decía el Quevedo en la frase final del Buscón decía que no cambia de vida o sea que por cambiar de sitio no consigues nada si no cambias de vida y de costumbre y el hecho de pensar que cambiando de sede dejas atrás una etapa es un poco grotesco también o sea yo creo que son gestos un poco vanos un poco histriónicos en efecto y luego por otra parte no debemos olvidar una cosa Isabel Díaz Ayuso ha sido una dirigente muy discutida por la dirección de Pablo de Pablo Casado que ciertamente fue quien le dio la alternativa y quien la propone como candidata y probablemente Juan Manuel la discusión no ha hecho más que comenzar esa discusión bueno yo creo que si Isabel Díaz Ayuso es inteligente no iría a una batalla porque yo creo que más vale ser cabeza de ratón que cola de león más que batalla pero en fin ahora ya tiene un empoderamiento obvio y no es nuevo tampoco son el Partido Popular Esperanza es un modelo en el que se puede mirar Díaz Ayuso marcando perfil propio son ya las 11 y 12 minutos de la noche y hoy les digo la hora porque la hora es muy relevante en este programa hemos hablado esta noche de la pandemia ha salido la recuperación económica las tormentas políticas que se agitan a la izquierda y a la derecha pero que quieren que les diga yo no me voy tranquila de fin de semana sin saber lo que se sepa sobre el cohete chino que está de regreso a la tierra sin control que está previsto que entre en la atmósfera en la madrugada del sábado al domingo y que es una incógnita todavía dónde puede caer y en qué estado porque si pensábamos que 2020 fue un año intenso este 2021 no deja de darnos sustitos se pueden imaginar que los adictos a las catástrofes están ya dibujando toda clase de distopías pero a los menos adictos también nos gusta saber qué significa la frase restos de un cohete sin control que esto parece que es lo que hay toda España está en la franja en la que se calcula que puede caer aunque también precisan los expertos que la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña del 0,3% y como ocurre siempre que no entendemos algo nos vamos a quien sabe Pedro Duque ministro de ciencia e innovación muy buenas noches buenas noches ministro estamos a salvo podemos estar tranquilos este fin de semana sí yo creo que podemos estar totalmente tranquilos la probabilidad es enormemente pequeña de que primero que caiga algún trozo que se destruirá prácticamente todo aunque sí que es cierto que es una cosa de varias toneladas pero se destruye normalmente todo y la probabilidad que caiga encima de nosotros es pequeñísima ya es muy grande esto lo dicen todos ustedes los que saben que en este caso los restos del cohete pues en fin hablamos de algo muy grande ¿cuándo y dónde sabremos dónde va a impactar? ¿en qué momento de todo este proceso se va a saber dónde va a impactar? sí yo creo que es importante explicar que el fenómeno este no es una cosa que se pueda predecir a largo plazo lo que ocurre es que los objetos que circulan alrededor de la órbita pero que están rozando con el aire van bajando paluatinamente hasta un determinado momento en el que empiezan a bajar muchísimo más deprisa y es muy difícil decir exactamente cuándo eso va a pasar y como el objeto va a mucha velocidad con que te equivoques un cuarto de hora pues ya son miles de kilómetros y por eso por eso es tan difícil de decir por eso no es una cosa que es que no queramos decirnos que es que no se puede saber el momento concreto cuando va a caer y solo sabiendo el momento puede saber en dónde o sea ministro si se detectara que puede caer en una zona poblada la capacidad de reacción es justita de tiempo ¿no? por lo que entiendo pues nunca se tendrá tanta precisión tampoco es decir esto lo que hace es se calcula un punto de la atmósfera donde parece que ya sí que va a ir entrando a partir de ahí se produce el aumento de temperatura todos los metales se funden se vaporizan y algunas piezas que están más hacia dentro del cohete o que son de un material mucho más duro pues podrían sobrevivir a todo eso y caer hasta la tierra pero podrían en cualquier caso por mucha que sea la precisión que tengamos pues habrá un margen de cientos de kilómetros a lo mejor cae algo y a lo mejor cae en este trozo de tierra que es de cientos de kilómetros de grande ¿qué ha pasado para que se descontrolara este cohete? esto la verdad es que no ha pasado nada sino que es que lo han diseñado así y de hecho el año pasado el 5 de mayo se lanzó un cohete idéntico estuvo exactamente volando de la misma manera que este por encima de todas nuestras cabezas y no salió en la tele y cayó pues me parece que cayó algún trozo en algún sitio de África Occidental no es no estoy de acuerdo que está hecho bien este diseño es decir que lo normal es que cuando se diseñan cohetes sobre todo ahora pues se intenta que todo está digamos el último trozo de cohete que llega a la órbita y que de ahí sale digamos el satélite útil pues entre en la atmósfera de una manera de una manera controlada y en un sitio controlado este es un cohete que no está diseñado así y la verdad es que tenemos que decirles algo la verdad a China pues a China que no puede diseñar cohetes que no regresen de una manera controlada esto es yo creo que deberíamos pues pues volver a a la al comité de coordinación que tenemos entre las agencias espaciales y ahí plantearlo la única la última revisión del documento que tenemos es de marzo de 2020 pues habrá que volver a reunirse y hacer unas reglas nuevas el año pasado cuando ocurrió lo mismo como usted señalaba ministro con el hermano de este cohete que cayó en costa de marfil efectivamente no fue noticia la verdad que yo en mitad de la pandemia y estábamos muy concentrados en sobrevivir aquel horror pero porque se ha convertido en noticia en esta ocasión aparte de que tengamos más atención puesta en el espacio que hace un año porque realmente es muy grande este hermano gemelo o sea que convierte en diferencial el regreso de este cohete porque hay esta expectación ¿cuáles son los riesgos reales? La expectación no depende del aparato en sí ni de la manera de lanzarlo es una cuestión de los tiempos que corren y el carácter viral o no viral de las informaciones según se van según se van conociendo y la otra vez pues precisamente como dices la gente estábamos ocupados en otra cosa y esta vez pues ha salido mucho en los medios pues por esto sobre todo porque digamos que no se ha dado la información suficientemente correcta al principio y ha habido algunos medios que se han equivocado y han dicho que es que pues no sé se han inventado que iba a caer en algún sitio muy concreto y al hacer eso pues la gente se interesa mucho más y corren casi casi más deprisa las informaciones incorrectas que las correctas Ministro déjeme hacerlo una broma el cohete entra en la atmósfera justo cuando deca el estado de alarma en España esto no será una señal del destino ¿no? Bueno no se cree tanto en el destino como eso pero bueno está claro que coincide siempre tiene que coincide con algo eso es obvio la otra vez estaba en la pandemia y bueno yo espero que ahora se está predeciendo parece que es el sábado por la noche aunque ya le digo no hay mucha precisión pues seguramente pues al final caerá en el mar que es la mayor parte de la superficie de la tierra y ya está ¿España está colaborando de alguna forma en el seguimiento de este artefacto? Sí, sí unos de los programas importantes que se han llevado a cabo en España en estos últimos años o por parte de nuestro ministerio de hecho del ECDETI es la construcción de un radar específicamente diseñado para esto para controlar basura espacial etcétera que está localizado en Morón ahora ya hemos hecho la entrega y lo operan la fuerza aérea y está operativo y está tomando imágenes de este cohete y contribuyendo de forma muy significativa al esfuerzo europeo digamos de seguimiento hay un esfuerzo imagino que en Rusia y en China obviamente no los conozco mucho pero conozco el sistema americano y el sistema europeo de calcular que ocurre con las reentradas de objetos Pedro Duque ministro de ciencia e innovación muchas gracias por estar esta noche en hora 25 y crucemos los dedos y que todo vaya muy bien en la madrugada del sábado al domingo espero que sí muchas gracias buenas noches ¿con qué nos vamos Aymar? pues mira contándote que se está generando una oleada de solidaridad con una librería emblemática en España la librería Proteo de Málaga que ha sufrido un gravísimo incendio un subidón de tensión y toda la noche las llamas prendieron buena parte del edificio tiene tres plantas el edificio y dejaron inservible o directamente calcinada una parte enorme de su fondo que era gigante el fondo era de 50.000 libros decenas de miles de libros que es nuestro nuestro gran capital digamos tendremos que sacar fuerzas y no solo nosotros sino que realmente seguir contando digamos con con los clientes y con el apoyo de la ciudadanía es Carlos San Juan uno de los socios de la librería nos ha contado en la SER que están recibiendo muestras de solidaridad desde todas las puntas del país os habéis quedado más tranquilos ¿verdad? de Prada Morillo Carlos Cue con la explicación del ministro Isabel más tranquila sobre todo porque el radar que detecta los restos lo tengo aquí al lado en Morón de la Frontera aquí al lado de Sevilla tú estás protegidísima claro yo soy la que estoy ahora mismo mucho mejor tengo corto ¿dónde va a parar? ya tenemos en este trozo de planeta decía Machado la sombra errante de Caín como para que encima nos caiga un cohete encima no me fastidies mira que llevamos haciendo bromas todo este año de pandemia con lo de solo faltan los extraterrestres yo creo que al final por eso vuela una noticia como esta ¿no? porque decimos bueno ya nos podemos creer Carlos Cue cualquier cosa cualquier cosa en este año y en el año pasado puede pasar cualquier cosa pero es verdad que el ministro tranquiliza hay que reconocer que es un tipo que por lo menos tranquiliza como sabe de lo que habla cuando hablamos de esto claro es que para hablar del espacio hay muy poca gente en el mundo que haya estado por ahí claro que haya estado por ahí y él es uno de ellos y eso da mucha tranquilidad bueno es muy interesante lo que ha dicho sobre China o sea China hay que empezar a decirle oye tenéis que hacer las cosas bien querido ya está bien porque en fin y mira que no es normal que a propósito de una gran potencia un ministro del gobierno de España se pronuncie con esa nitidez con esa nitidez hay que decirles que diseñen esto un poco de otra manera que lo que lancen al espacio vuelva en orden de Prada, Morillo, Cue un beso y muchas gracias muchas gracias buen fin de semana buenas noches que descansen buen fin de semana y volvemos el lunes que guay suscríbete a Hora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio